Intento no pensar, intento estar alegre No puedo resistir, un día más sin verte Intento no pensar, intento estar alegre No puedo resistir, un día más sin verte Me muero por su amor, ahora tú la tienes Ya no tengo ilusión, te pido que la dejes Y escucha por favor, tú tienes que comprenderlo Que de mi mente borrar es imposible, yo me muero Que tanto la necesito que vivir sin ella no puedo Ayúdame, te lo pido, solo tú puedes hacerlo Y escucha solo un momento, que a ti ya te da lo mismo Y yo la tengo solo en sueños Mi corazón necesita estar con ella, sentir su cuerpo Dile que no la quieres, que tu amor es solo un juego Te veo pasear tomada de su mano y no puedo mirar Me está doliendo tanto, llorando estoy por ella Mi corazón me puede, la quiero yo tener Te pido que la dejes Y escucha por favor, tú tienes que comprenderlo Que de mi mente borrar es imposible, yo me muero Que tanto la necesito que vivir sin ella no quiero Ayúdame, te lo pido, solo tú puedes hacerlo Y escucha solo un momento, que a ti ya te da lo mismo Y yo la tengo solo en sueños Mi corazón necesita estar con ella, sentir su cuerpo Dile que no la quieres, que tu amor es solo un juego Te pido que la dejes, porque sin ella, porque sin ella yo no soy nada Por favor, déjala, déjala Y escucha solo un momento, que a ti ya te da lo mismo Y yo la tengo solo en sueños Mi corazón necesita estar con ella, sentir su cuerpo Dile que no la quieres, que tu amor es solo un juego